El pasado domingo, una mujer subió en la pirámide de Kukulcán y la apodaron Lady Chichen Itza, esto luego de que se encuentra prohibido. En el video se puede observar que un grupo de personas la agrede y asegura que le faltó al respeto a las autoridades mexicanas. Los presentes se mostraron molestos ante la acción. Al descender, varios presentes comenzaron a lanzarle insultos. Desde el 2020 prohibieron subir la pirámide para cuidar la zona arqueológica.